Música 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 Guadalajara, 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 Guadalajara. Tienes el alma de provincia en la bolsa limpia, rosa temprana. A ver, deja la fresca del brillo, son mil palomas, tocas de río Por la cara, por la cara, hueles a pura y remojará ¡Y que lloran! ¡Y que lloran! ¡Y que lloran! A decirte una cosa Tú que conservas más al poderoso, y en tus mujeres del tierno no son Por la cara, por la cara, tienes el alma más mexicana ¡Gracias! Si se la saben... Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento ¡Oh, tierra del sol! ¡Oh, tierra del sol! Suspiró por verte Y ahora creemos Y ahora creemos Yo vivo sin luz, sin amor Y al negro tan solo y triste Cuando al viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Y que viva México ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, 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 ay!